Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo unboxing, sí, tenemos unas zapatillas, tío. Y es por eso que vamos a video-reaccionar para ver qué tal están esta edición que forma parte de una serie de lanzamientos que hicieron en colaboración específicamente con Star Wars. Sí, ya anteriormente hicimos el unboxing de los tenis de Chewbacca, así que vayan a verlo. Y ahora nos toca los de Solo, sí. El buen Han Solo también tiene unos tenis inspirados en su figura, en este personaje uno de los más icónicos de la primera trilogía que conocimos. Como lo habíamos visto en capítulos anteriores, tienen esta caja que cuenta con esta, digamos que orejita, para que se puedan colgar. Y si ustedes son demasiado tetos como para colgar y coleccionar las cajas, pues lo hagan. Fíjate que eso yo no hago, coleccionar cajas de zapatos, sí es demasiado estorboso, ¿no? El punto es que hay quien lo haga. Forma parte de los lanzamientos del 40 aniversario del Empire Strikes Back, esta película. Una de las más icónicas de todas ellas aparece en la portada el buen Han Solo, dibujado como en una especie de cómic. Con el nombre hasta abajo que dice Han Solo, en el costado aparecen los logotipos Star Wars y del 40 aniversario. Y ahí aparecen también, como sucedió en los otros zapatos, las siluetas de los otros personajes que inspiraron otras más, otros sneakers más. Y prendido en color completo está el buen Han Solo. Del otro lado aparece exactamente lo mismo. Y con eso pasamos a la parte de la apertura. Este tipo de caja es así, deslizable, no se abre si no se desliza. Ya abriendo la caja que está dentro de la caja, en un costado aparece esta frase. Ya se convirtió en una marca registrada prácticamente en las películas. May the force be with you, que la fuerza te acompaña, hijo mío. Y listo, por lo demás solamente viene el número de la talla, digamos, el número gringo, el número mexicano, etcétera, etcétera. Y estos zapatos son bastante chidos, güey, bastante prácticos. Les voy dando un pequeño guiño, ahorita los describimos, pero como lo pueden ver, pueden usarse como unos zapatos deportivos o más casuales. Porque no son tan llamativos, no son tan escandalosos, tienen sus detallitos, pero ahorita lo mostramos. Como en los otros sneakers también nos viene la otra parte del ropecabezas que forma justamente el póster del Imperio Contraataca. De un lado viene un cuarto de ese póster que tienes que unir para formar todo completo. Y del otro lado viene la cara, el buen Han Solo también, de nueva cuenta, en cómic. No es, digamos, que una versión tan exacta de la película, o sea, no se parece específicamente a Harrison Ford, pero el personaje pues ya tiene como su propia personalidad. Si nos vamos a los tenis, como se los digo, son unos tenis que no necesariamente pueden ser o deben de ser usados para deporte, porque tiene un color mucho más sobrio que otros que se han manejado. Pueden checarlo ustedes y es mayormente oscuro casi todo, la suela tiene sus colores en beige, en blanco hueso, digamos. Y como cosita así extra, como dato curioso, tiene aquí este cinturoncito que hace referencia a justamente el cinturón que siempre traía el buen Han Solo a la hora de estar cargando como su pistola. ¿Y cómo se abrochan? Bueno, pues tienen unas cintas tradicionales, pero también tiene este brochecito. Se pone al último después de amarrar las cintas. Primero veamos, es una silueta completa, ¿no? Con esta tendencia que les he platicado, ya no tiene una lengüeta aparte, sino forma parte de esta especie de calcetín que se adapta mucho mejor al tobillo. Y después de que lo amarras, simplemente lo único que tienes que hacer es, llamemos abrocharse, pero no es tanto como abrocharse, sino lo deslizas, ¿no? Metes esto que encaje justamente en el otro lado, en el otro extremo, y ahí está. Así simplemente, como que amarras el cinturón, como que lo enganchas. Eso es, engancharlo. En el interior, por ejemplo, del cinturón, aquí aparece también otra frase que dice It's not a wise to upset a Wookiee. No es muy sabio hacer enojar a un Wookiee, o sea, haciendo referencia a que no hagan encabronar a mi amigo Chewbacca porque se los madrea. Never tell me the odds. Nunca me digas las probabilidades. Parte de las frases que dice el buen Han Solo. Sería curioso ver, de una vez vamos a ver si en el otro lado dice otras frases o dicen exactamente las mismas. Veamos. Dice exactamente las mismas. Así es. Hubiera estado chido que tuviera más frases, ¿no? Y aparece estos como pincitos, estos pincitos metálicos que son para meter en las agujetas. Porque sí, como lo vimos en los otros sneakers, aparecen justamente aquí como adorno Star Wars. Así aparecen, pero vienen con una opción que es el halcón milenario y el nombre de Han Solo. Si tú quisieras, sacas las cintas completas y le puedes cambiar justamente ese brochecito y de un lado vas a tener al halcón milenario y del otro lado las letras de Han Solo o el nombre completo. En cuanto al resto de la zapatilla, en la parte del empeine aparece el buen Han Solo en esta etiqueta. Ahí como medio de tres cuartos su nombre y sosteniendo su blaster. Por todo lo demás es bastante tradicional, discretas las tres rayitas que caracterizan los tenis. Por adentro aparece una plantilla, dice que es justamente original. Esto es muchas veces una forma de distinguirlo. Y aparece en esta prisión, ¿se acuerdan cuando lo trapa a Boba Fett para llevárselo allá de Badejot? Bueno, ahí está. Justamente eso es lo que tiene de plantillas. Y por el resto tiene una suela, pues ahí dos, tres todoterreno. Que como se los digo, puedes usarlos para hacer ejercicio o también pueden pasar por su silueta y sus colores discretos. Como unos tenis mucho más casuales ahí para usar en una ocasión semiformal o casual. Del día a día sin tener que llamar tanto la atención. Esos son los zapatos del buen Han Solo, que se lanzaron ya algunos meses y que complementan parte de la colección. Como se los dije, ya está disponible el del buen Chuy y próximamente estará el del Cazarrecompensas aquí mismo en este mismo canal. Suscríbanse, compartan este video, pónganle like y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!